Y finalmente abren las compuertas y están en carrera full off a la parte de adentro. El ejemplar es Cheryl D. afuera. She took my money to lucha. La delantera en el poste de los mil metros. Estampares a Cheryl D. adentro y she took my money to a la parte de afuera. En los 900 ahora Cheryl D. domina por medio. She took my money to para el segundo a uno. Dancers en el tercero a cabeza en el cuarto full off a medio. En el quinto buscando espacio adentro está Carmen Angélica. Se acercan ahora los 600 metros finales y Cheryl D. Se despega por un cuerpo full off. Pasa al segundo lugar a uno. Carmen Angélica adentro en el tercero. A dos en el cuarto. She took my money to a uno en el quinto. Doña Gilla a uno y medio. En el sexto se ha quedado Dancers. Al entrar de la recta final full off a la taca a la parte de afuera. Y se está emparejando con Cheryl D. A cuerpo y medio. Carmen Angélica sale afuera en el tercero. Ataca aquí en los 200 full off. Medio cuerpo al frente. Carmen Angélica está dominando a la parte de afuera aquí en los 100 metros finales. Carmen Angélica se despega fácil. Con tres cuerpos y así está ganando. Segundo full off para el tercero Cheryl D. El cuarto de Missy Torres. Quinto rindió burbujita. El resto atrás con Guppers Delight en el último lugar.